Hola chicas, bienvenidas a mi canal y bienvenidas a todas las nuevas suscriptoras Muchas gracias por suscribirte, este es el tutorial que les traigo hoy de este look Fue una petición, me pidieron que hiciera un maquillaje en tonos vino Pero la realidad es que muy extrañamente no tengo ningún color vino Y lo más cercano a vino es este color de Bisú en el tono carmín Disculpen mis uñas, están echando desastre, no he tenido tiempo Y quise grabar esto porque se llevaron la nena hoy, no hace mucho Y dije voy a grabar para pues no quedarme atrás Este nada, espero que el video les guste, saben que fotos van a estar al final del video Síganme en mis redes sociales y bueno si quieres saber como obtener este look Solo quédate viendo el paso a paso Bueno vamos a comenzar El primer que voy a estar utilizando va a ser el de NYX El Proof It Yo antes de aplicarme cualquier primer Me saco cualquier grasa que tenga Luego voy a comenzar utilizando un pigmento de Maybelline De los Tattoo Y voy a empezar utilizando El El Downtown Brown Y es un brown con tonos Como oro Y voy a utilizar una brocha Si la consigo ahora Una brocha de Difuminer Y esto lo voy a aplicar Entre la cuenca y el párpado inmóvil Este pigmento es bastante intenso Y esto lo voy a aplicar Luego encima de ese No está bien difuminado ese que acabo de aplicar Lo que voy a utilizar es el Otro pigmento de Maybelline De los Color Tattoo Este voy a utilizar el Buff and Tuff Y es un color como Piel Con brillito Y tiene mucho brillito este Me gusta mucho este color Ay, qué hito Ay, qué hito Luego voy a utilizar un Un color de Bisú Y es el color 43 Carmin Lo voy a aplicar con una brocha Mediana De sombra Y voy a utilizar esta Que es D11 Un coloröf participación Resolviendo Ya Segunda Y Te At Ans Olv lobby Hue Impf Libres Bur voy a utilizar una brocha limpia de difuminar sin ningún producto y voy a difuminar ese rojo con un brown o vino que se yo es este color luego voy a utilizar una brocha angular voy a utilizar el black de NYC Cosmetics y esto lo voy a estar aplicando voy a estar formando como que una V aquí y con otra brocha de difuminar que sea un poco más como que stiff maturita y lo que voy a hacer es que voy a difuminar el negro para arriba y lo que voy a utilizar y esto lo voy a hacer Mmm, mmm, mmm. Voy a utilizar un tono mate, que sea un tono de piel, y voy a estar utilizando este que te gusta, es en el tono Bone, y vamos a iluminar nuestras cejas. Y el lagrimal. Regreso para atrás con una brocha limpia de difuminar. Y en forma circular voy difuminando. Ahora voy a hacerme el delineado. Bueno, este es el look terminado. ¿Qué creen? ¿Quedó bien? Rápidamente les voy a decir lo que utilicé en mi rostro, porque claro está que no van a ver eso en el video. Bueno, de base utilicé la Better Skin, la base y el corrector fueron de la misma gama. Para sellarme el corrector utilicé esto, que es de la marca Sugar Box, y es en el tono Lilac. Es un color violeta, no sé si se vaya a poder notar en cámara. Me contorné la cara y me ilumine con el dulce de leche de Wood and Wild. En los labios llevo dos, llevo el Extra Lip Gloss de Elf en el tono Scott, que es un tono piel. Y encima de ese utilicé este de Wood and Wild Velvet Matte Lip Color. Y este es en el color Plum Genius, o algo así. Y este es en el tono Scott, que es un tono, que es un tono, que es un tono, que es un tono, como este color, tiene como que baja tonalidad violeta, pero es blanco. Y es de Elf HD Lifting Concealer, es lo mejor que he tratado, en serio. En mis cejas llevo el Wood and Wild Color Icon Brow Pencil, este. Y en mis mejillas llevo el tono este de Prisma, y es en el tono 3, Hot Pink. Y eso es absolutamente todo por lo que llevo en mi rostro. Espero que el video haya sido de su agrado. Déjenme sus deditos arriba, si tienen alguna petición o alguna pregunta, déjenmelo saber en la cajita de comentarios, y las voy a estar viendo en un próximo video. Saben que fotos al final del video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!